Hola Saiyans, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Vamos a hablar de la versión de nueva generación, porque ha generado especulación, ha generado malas críticas, porque hemos visto un vídeo de 20 segundos donde entre la versión de Old Gen y la versión de Next Gen, lo único que cambia es un poco el sol y la vegetación. Hay como unas plantas que van volando por ahí y no hemos visto nada más. Habrá que esperar a ver qué dice Bandai respecto a esta versión de Dragon Ball Xenoverse 2. Pero vamos a ir adelantando noticias y cosas aquí en el canal, por eso es importante que actives compañero la campanita, que te suscribas y que le des al botón de like porque Mark ha regresado como nunca con contenido, noticias y novedades de los videojuegos de plataforma sobremesa de Dragon Ball. Bien, ya sabéis que Dragon Ball Xenoverse 2 es el videojuego que me dio la oportunidad de conoceros a todos, al que siempre estoy agradecido, y solo por eso para mí es el mejor juego de Dragon Ball, por el sentimiento que conlleva el trabajo y el esfuerzo dedicado a este videojuego. Eso no quiere decir que sea mejor, por ejemplo, el Sparking Zero, que cuando salga se nos va a caer la baba y vamos a disfrutar de este juego como nunca. Pero tenemos que dar novedades y noticias del Dragon Ball Xenoverse 2. Os voy a explicar un poco cómo está el asunto, todo lo que me deja decir Bandai Namco y todo lo que vamos a ver en un futuro relacionado con Dragon Ball Xenoverse 2. Bien, tenemos el calendario de lanzamiento que es el 23 en Japón y el 24 de mayo en Estados Unidos, o bueno, como queráis llamarlo, Europa y América. Oficial, ya es oficial, esta es la carcasa, la nueva carátula de nueva generación, en este caso de PS5, donde se va a distribuir el nuevo Dragon Ball Xenoverse 2. El nuevo Dragon Ball Xenoverse 2 de PS5 va a tener un precio reducido, porque es un juego que se lanzó en 2016, no va a salir a 60 euros, va a tener un precio reducido, algo como lo que pasó con el Kakarot. No sé si eran 20 euros o 25 euros, lo vais a poder comprar, de hecho lo tendremos en el canal para observar la carátula, para darle un toque, para introducirlo en nuestra PS5, pero todos aquellos... No es necesario que os gastéis dinero en esto. Si habéis comprado el Dragon Ball Xenoverse 2 para PlayStation 4 o Xbox One y tenéis la PS5, ya sea digital o físico, y tenéis el juego de la PS4, con introducirlo ya os va a salir la actualización gratuita, no vais a tener que pagar nada. Esto se llama Smart Delivery, ¿vale? Nosotros en el canal vamos a comprar esta carcasa porque me parece espectacular y me parece tremenda. Cosas a tener en cuenta en esta cover nueva de Dragon Ball Xenoverse 2, porque la cover antigua se queda muy anticuada. Es un juego de 2016, que no ha muerto, que ha ido viviendo, sobreviviendo y que ahora está en un punto en el cual la gente se pensará que está acabado, pero no. Están preparando muchas cosas y se ha expandido mucho el Xenoverse 2. De hecho, es uno de los juegos de Dragon Ball más jugados, superando al Fighter Z, superando al Kakarot, superando a muchos juegos, ¿no? Los de móviles no, pero para que os hagáis una idea, ¿vale? Me refiero a jugadores simultáneos conectados. Bien, como veis en esta cover, en esta carátula, hay cosas a tener en cuenta. Uno de los protagonistas, por supuesto, es Goku, que es el de la trama de Dragon Ball, y han querido enfocar bastante, ¿vale? Me voy a poner la carátula aquí. Han querido enfocar bastante, que esto me parece super bien y super genial, el Patrullero del Tiempo, que con la salida del Dragon Ball Sparking Zero, va a tener muchísimo, pero que muchísimo más... va a formar parte, a ser más protagonista, ¿no? Va a ser más protagonista al Dragon Ball Xenoverse 2. Y detrás tenemos a Trunks Xeno, ojalá ver cositas Xeno en un futuro. Y tenemos a la Kaioshin del Tiempo, que es básicamente en esta carátula se define la trama principal de Dragon Ball Xenoverse 2, que es la alteración de la historia mediante la sala, mediante los demonios y el reino de los demonios, y la sala, la reconstrucción de esta historia mediante la Sala del Tiempo, la Kaioshin del Tiempo, y la patrulla Xeno, liderada por Trunks Xeno en esta versión de Dragon Ball Xenoverse 2. Una versión que viene de Dragon Ball Heroes, pero muy, muy, muy little, muy light, por así decirlo, ¿no? En la carátula vemos cómo toma protagonismo el Patrullero del Tiempo, que va a ser clave a partir del lanzamiento del Sparking Zero. Y esta carcasa nos quiere decir muchas cosas. Es la carcasa que tendría que haber salido en 2016. La cover que tendría que haber salido en 2016. Falta saber y concretar si con este juego base van a venir algunos DLCs. Algo tendrá que hacer Bandai Namco, porque ya sabéis que tiene 857.550 DLCs. Entonces, si te compras el juego pero no tienes ningún DLC, vamos a ver qué es lo que hacen. Se supone que puede salir una Deluxe Edition, una Special Edition, añadiendo unos DLCs, y luego vosotros podéis comprar los que sean a través de la tienda. Mi recomendación es que, como los DLCs se tienen que comprar en formato digital y el juego en físico, aprovechar los descuentos y las ofertas. Cuando hayan ofertas, ir adquiriendo DLCs. No es por vender ni por promocionar, pero si tú tienes el Dragon Ball Xenoverse 2 y tienes comprados todos los DLCs, vas a tener una experiencia de juego al 100%. Mientras que si te falta algún DLCs, siempre vas a tener algo donde cojear o algo que no va a ser realmente una experiencia 100% Dragon Ball Xenoverse 2. Si no lo has jugado, te recomiendo que te esperes a mayo para jugar a esta versión de PS5 desde cero. Y nosotros, no sé si en el canal, haremos algún directo o empezaremos una nueva serie del Xenoverse 2 en PS5. Se van a poder transferir las partidas, con lo cual no vais a perder vuestra partida. Se van a poder transferir las partidas, algo que me ha pasado en el FighterZ. He perdido mi partida de PS4 al hacer el cambio a PS5. No sé por qué, no lo entiendo, pero bueno, no pasa nada. Pero las partidas del Xenoverse 2 de PS4 se van a poder migrar a la versión de PlayStation 5, ¿vale? Con lo cual, o Xbox Series X. Con lo cual, es un dato bastante interesante. Y se espera información de aquí a mayo de este nuevo DLC. Hemos hablado en un vídeo de una filtración, van a haber más DLCs, hasta dos DLCs más, hasta donde tengo entendido. Y veremos a ver si en esta filtración o en este tiempo tenemos algún anuncio del DLC y del nuevo personaje que quieren añadir, ¿vale? No se espera que el DLC salga con la versión de PS5, ¿vale? Con el mismo día. Pero se espera que no tarde mucho en salir, que no haya mucha diferencia en lanzarse el DLC 17 que estamos esperando y esta versión, ¿vale? Y nosotros tendremos el Dragon Ball Xenoverse 2 en PS5 aquí en el canal. Haremos un unboxing y miraremos a ver si nos creamos otro personaje. Aunque para mí Mark Yosin es el personaje por excelencia de Dragon Ball Xenoverse 2 y el que me ha acompañado con todos vosotros en estas partidas y en esta experiencia. Dragon Ball Xenoverse 2 es un fantástico juego que puedes probar, que puedes jugar, que puedes disfrutar. Y ahora, hasta que no salga el DLC, no hay mucho contenido, es cierto. Pero vamos subiendo los eventos aquí en el canal online para deciros las recompensas y cuando salga la versión de PS5 se supone que van a volver a activar el Festival de los Universos y vamos a tener entre ellos la ropa de Jiren personalizable. Esto me hace pensar que podremos tener la ropa del marcianito, del hermano de Jiren, ¿vale? Porque podremos poner los detalles en azul, cosas que a mí personalmente me gustan bastante. Esperaremos a las versiones oficiales si incluyen algún DLC o no. Podéis transferir vuestras partidas. Esta es la cover, decirme qué os parece. Es espectacular esta cover. No me digáis que no. Esta cover es espectacular. Es muy bonita en comparación a la antigua, pues que tiene sus años, desde 2016, por supuesto. Y veremos cómo va a tener un enfoque distinto el Xenoverse 2 con la salida del Sparking Zero, pero van a ser dos juegos, los dos juegos por excelencia de Dragon Ball de la compañía de Bandai. A la cabeza. Con lo cual, no descartéis todavía un desarrollo de un Dragon Ball Xenoverse 3, porque probablemente podría haber un desarrollo de Dragon Ball Xenoverse 3. Ya lo hemos visto con Tenkaichi. Ha revivido la saga. Esto va a continuar. Xenoverse 2 no acaba, con lo cual veremos en un futuro cosas bastante interesantes y que os van a sorprender. Gracias por estar aquí. Directos viernes, sábado y domingo, en el canal oficial de gameplays que tenéis en la descripción. Jugamos un montón de videojuegos y damos vídeos y noticias de videojuegos y redes sociales en la descripción también. Gracias por estar aquí, Saiyans. Espero que le deis al botón de like para estar informados de cualquier cosa relacionada con Dragon Ball. Y nos vemos en un nuevo vídeo. Hasta la próxima. Chao. Chao.